¿Cómo es el nombre, amigo? Sergio Perdomo. Sergio Perdomo. Aquí te da el pan. Acá te da el pan. Acá están los bichos. Acá hay asado. ¿Quién está trabajando? Obvio, obvio, solito. Acá están los camiones. Acá está la barra. Pero no hay nada para tomar. No hay nada para tomar. De la merienda capaz que algún día se publicará con nosotros. Y pues no hay más nada. Pero algo va a aparecer en este momento. No te digas. Era visto que algo no podía faltar. La de 3 nos debe faltar. Que tenga buen provecho. Bueno, muchas gracias, Rulo.